tengo nuevas y buenas noticias porque para las próximas actualizaciones vamos a tener ciertos bufeos mejora para cada una de las clases para las cuatro recuerda que estamos colaborando con instant gaming para que puedas comprar juegos tarjetas suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios tenéis el link en la descripción del vídeo para que no haya tanto contenido en este mismo vídeo lo que voy a hacer es dividir el vídeo en dos partes por un lado o se hace en este vídeo vamos a hablar de los bufeos para el ilusionista y para el piromante y en la segunda parte o se hace para el vídeo de mañana os traeré la información de los bufeos que habrá para el devastador y para el tecnomante así pues tener la información un poquito más resumida y dicho esto vamos al lío y vamos a comenzar primero por el piromante en esta ocasión tenemos las habilidades que se van a bufear y ciertos modificadores como por ejemplo empezando por el pasto de la llama indica que la munición respuesta por el modificador absorción de balas que este de aquí concretamente se ha aumentado al 40% en vez de al 33% como antes por lo que ahora vamos a recuperar más munición que antes luego tenemos para los proyectiles volcánicos dos bufeos por un lado la desventaja de resistencia que se aplicaba al enemigo proporcionada por el modificador de rango 3 se ha aumentado al 50% antes era para un 34% solamente pues bien ahora se aplica hasta el 50% que es bastante ojo recuerdo porque esta era de rango 3 como estoy comprobando y luego indica que los modificadores aumento de recarga y disparo de lava han cambiado sus ventajas estos dos modificadores de rango 1 el aumento de recarga ahora aumentará el poder de anomalía porque antes era para la potencia de fuego como estáis comprobando ahora mismo aquí y los disparos de lava ahora aumentan la potencia de fuego antes era el poder de anomalía o se hace este de aquí lo que está haciendo realmente es la inversa eso serían los cambios en cuanto a la parte de los proyectiles volcánicos y ahora por le tocar turno a la explosión de ceniza ojo porque la habilidad en sí indica que la explosión de ceniza ha reducido el tiempo de reutilización de la habilidad en 4 segundos es decir antes estaba a unos 27,5 de media eso sin contar con todas las reducciones y ha bajado a 23,5 y vuelvo a repetir esto sin contar con las reducciones que le pongamos pues bien ha bajado 4 segundos que está bastante bien e indica que la duración del modificador del rango 3 sentencia de muerte o sea este se ha incrementado en 3 segundos antes duraba 5 segundos pues ahora va a durar hasta 8 esto sería digamos los bufeos que se van a aplicar para esta clase de piromantes y ahora le toca turno pues a nuestro ilusionista os adelanto que se han creado ciertos bufos para que la reutilización de las habilidades pues sea menor el tiempo me refiero como por ejemplo en este caso tiempo prestado indica que se ha reducido el tiempo de reutilización del tiempo prestado en 5,5 segundos antes estaba en 13,5 ahora pasa a 8 recordemos repito para que no haya duda que luego me dice la gente no es que yo lo tengo en 6 segundos estoy hablando del tiempo base ya si tú luego aplicas más reducciones pues será mucho menor lo importante que se ha reducido 5,5 segundos que es bastante tiempo luego tenemos también para la habilidad trampa lenta y lo mismo el tiempo de reutilización de trampa lenta se ha reducido en 9,7 segundos ha pasado de 30,7 a 21 segundos se ha reducido muchísimo tiempo en la reutilización de la habilidad y por último tenemos grieta temporal que en este caso sí que se ha bufeado bastante para empezar el tiempo de reutilización de esta habilidad se ha reducido en 3,4 segundos antes estaba en 15,4 de base y ahora pues está en 12 en cuanto a los modificadores que se pueden aplicar para esta habilidad por ejemplo en este caso se va a aumentar el daño del modificador un poco de dolor este modificador de aquí y se va a aumentar en un 71% pero no solamente eso sino que además de aumentar el daño indica que se va a condensar la duración de la habilidad en 6 segundos en vez de 10 también indica que se va a aumentar la desventaja sobre el enemigo de la armadura y resistencia proporcionada por el modificador fisura temporal que antes era del 25% y con este nuevo bufeo pues será del 35% y por último se va a aumentar el daño de la hendidura de arma proporcionado por el modificador transferencia de dolor a un 20% de daño de arma antes era del 10% por lo que se duplica bueno hasta aquí la primera información la parte 1 y para mañana tendréis la parte 2 donde hablaremos de los bufeos para el devastador y para el tecnomante recuerda dejar un buen like para poder apoyar y suscríbete al canal dejarme en los comentarios que ha parecido este bufeo si consideráis que debería de haber otros bufos diferentes y nos vemos en otro vídeo chao chau